¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! A ver, ¿a quién le encargo el chamato y nos vamos? Yo me organizo, ¿eh? ¡Ay, nanis! ¡Ay, nanis en el hotel! ¡Oh, perfecto! ¡Mejor entonces! Oye, ¿y qué planes tienes para este año, Erika? Pues mira, estoy a punto de empezar los ensayos de una obra de teatro. ¡Ay, qué bueno! Sí, que se llama Una escena conmovida, con Alexis Ayala, con Lorena Herrera. Era muy buena, ¿no? Ya la había puesto. Yo la hice hace como dos años con Sergio Goyri y la vamos a reponer muy poquitas semanas aquí en México. Está muy divertida, también es comedia. Y son ocho semanas y luego nos vamos unos días de gira, no mucha, porque con el niño no me puedo andar moviendo. Ir y venir, o diez días, ¿sabes cuánto? En Monterrey. Te lo llevas. Y me lo llevas, ¡ay, claro! De modo, ahorita no me importa mucho la escuela. Bueno, sí me importa, maestra. ¡Me importa mucho! Se pierde plastilina tres. Se pierde, sí, plastilina y cantos y juegos. Aparte, qué bendición, tú, un niño, un niño tan inteligente. ¡Tiene muy linda vibra! Cuando lo conoces, es un niño que tiene una sangre muy liviana. ¿Qué tal la vez pasada que se estaba sacando un poquito? Un poquito, vamos a tener un poquito. Sí, mi vida, sí. Buen niño. Y muy bien educado. Eso es muy bonito. Un niño bien educado y bienvenido en todos lados, Erika. Eso sí. Bien portado. Bueno, ahí se ve muy bebito, pero ya está grande. Ya, va a cumplir cuatro años. Ya, ya casi, el 12 de febrero. El Día de la Candelaria. Es que bueno que estés con nosotros. Mira, sketch, entrevista, ¿y qué crees? ¿Qué? ¿Tienes pastito en tu casa? Poquito, sí. Pues mira, ven, ¿cómo se va a regar el dios? Poquito, sí. Yo así. ¿Por qué me van a salir? ¿Qué vas a necesitar? ¡Los garros de garros de hoy! Hola, chicos, andan. ¿Qué le va a enseñar a Erika? ¿Qué le va a enseñar a la señora García de hoy? Pues hoy le vamos a enseñar unos tips para mejorar la tierra de sus macetas. A ver, cuéntenos, muchachos. A ver, cuáles son los tips. A ver si logramos concentrarlos. Ok, para que una planta tenga mayor viveza, vamos a mezclar los restos de café, ¿sí? Lo que nos suena del café. Se lo vamos a poner a la tierra y vamos a mezclar. Y no lo puedo creer. Café así. Esto nos va a dar mayor viveza a la planta. También otro tip muy bueno es regar sus plantas con el agua de hervirlo en el huevo duro, sin sal. Esto nos va a ayudar a aportarles sal y minerales y a fortalecer. Ah, o sea, puede servir el huevo y la agüita que quedó ahí, obviamente, ya que está el tiempo fría. Ah, ok. Ya después, con esta misma agua vamos a regar sus plantas. Eso nos va a ayudar a fortalecer sus plantas. Bien, Erika. Tú le hablas a las plantitas, ¿no? Yo soy, no tengo muy buena mano para las plantas, fíjate. Yo, mi abuelita de veras es de admirarse, pero voy a tomar esos tips a ver si este año se me hace. Bueno, y otra forma de enriquecer su tierra es con la cáscara de huevo. Vamos a machacar la cáscara y se la vamos a poner a la tierra. ¿Como abono? Exactamente, así se va a enriquecer de calcio. Ah, muy bien, chicos. Oye, no tienen gali, claro. ¡Gali, bueno, Erika! Gracias, Erika. Gracias, Erika. ¡Comenon a Enoi!